Muy pero muy buena gente, bienvenidos al canal una vez más y bienvenido a una nueva edición de La Posta con mis queridos compañeros. ¿Cómo estamos gente? ¿Qué se cuenta? Hola, buenas noches. Qué bueno tenerte de vuelta, Dami. Hola. He volvido, he volvido. Has vuelto. He vuelto con Fivertel, supuestamente a favor. Me quedé pensando anoche, me quedé pensando anoche. Que yo siempre te digo Dami. De hecho, me estaba fijando que desde el video que hice sobre vos que te digo Dami, sin preguntarte si te podías decir Dami, y anoche en un envío dijiste que no mucha gente te dice así. Claro, no mucha gente te dice Dami. Normalmente por el apellido me llaman. ¿Ah, sí? Lo voy a empezar a aplicar. Lo voy a empezar a aplicar. Yo también me acostumbré a llamar a la gente por el apellido desde la secundaria, no sé por qué. ¿Significa algo, Cook? Mi apellido. Bueno, ya sé. Creo que nos dimos cuenta de eso, Dami. No, no tiene. Que yo sepa, no. Debe ser polaco, si significa algo, no lo sé. Sí, significa mirar. En yiddish. ¿En serio? Sí. ¿Estás chequeado? Estás chequeado, sí, sí, sí. O sea que te tomaste el trabajo de buscarlo. No, no, no. Hablo en idioma, hablo en idioma. No, lo sé porque eso te viene incorporado. ¿Qué es muy difícil? ¿El yiddish o el chino? No, pero es difícil porque con el yiddish me crié, con el chino lo aprendí grande. Claro, es distinto al aprendizaje. Sí, sí, sí. Pero gramáticamente es más sencillo el chino que el yiddish. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Querés presentarte? Hola. Te agarro acá como distraída. ¿Cómo les va? Es mi primera vez en vivo y es mi primera vez acá en este canal y nada, 3 de la mañana. Claro, eso te iba a decir, está destrozado, son las 3. Sí, 3 de la mañana forza producción. ¿Por qué 3 de la mañana? Porque estoy en otro espacio de tiempo, porque estoy en Francia, ATR, país dentro del top 5 de coronavirus. Vamos, apléjate ahí. De forma internacional, ahí muy a pleno. Contanos un poquito, ¿qué haces en tu canal? Yo hago blogs de viajes, así, digamos, lo más extraño que se pueda, dentro de lo posible. Y nada, la idea era, bueno, hace poco tiempo pensamos hacer una colaboración con el topo. Íbamos a coincidir en Bélgica el viaje de él. Y nada, lo intentamos una vez, nos descoordinamos, porque yo tenía que viajar a París. Y la semana siguiente, coronavirus. Así que esta es nuestra forma de colaborar a la distancia. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo estás, topo, querido? Repitiendo dos semanas consecutivas. Qué un gusto tenerte acá de vuelta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer poder estar con todos ustedes y con la audiencia. Un placer poder salir después de 3 cuarentenas, me imagino. ¿No? Un poquito pudiste salir, ya lo pudimos ver en tu canal. Sí, sí, ya estoy acostumbrado. Es como que no me imagino un mundo sin cuarentena. La verdad que no quiero detener. Y esto parece que viene para largo. Gente, tenemos a dos de los presentes el día de hoy. Que estuvieron en el video de Marito Baracus. Cuénteme, ¿qué se siente eso? ¿Y cómo se organizó eso? Quiero saber un poquito qué hubo detrás. A mí literal, no sé a vos, Leza, pero a mí literal me habló el de Mente y me dijo Che, escuchá, estoy hablando con Marito, está haciendo un video. Si te prendés, bueno, le dije. Y ahí me mandó una referencia, un video referencia de lo que tenía que hacer. Y que era una parte cantada. Entonces canté y justo salió lo de decir, y con John Lennon, no lo así, por la perra disfrazada. Y quedó esa parte y en mi parte cantando pusieron a otro para meter a más gente. Pero fue creatividad tuya, lo de disfrazar a la perra. Sí, 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 yo le dije, dale, avancame que ya grabo. La disfrazo a la perra y te lo mando, le dije. A mí me lo mandó Marito, como a su montón, y tipo, me re olvidé, viste. Y cuando me dijo, mandame lo urgente que ya lo tengo que subir, viste. Y no sabía ni de qué se trataba, yo no había visto el verdadero video. Y no me podía creer que había existido eso. Y tipo, me dijo, inventate algo, inventé una boludez y me ubicó. Pero la verdad que me cagué de risa, o sea. Quedó muy bueno. Quedó excelente, boludo. Quedó genial, no te juro que ayer lo vi, me cagaba de risa. Porque aparte es como que empieza con algo y después no tiene ni ritmo siquiera. No, 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 no. Pero es que es muy Marito. Hay algunas partes que vos no sabés. Supongo que es así. No sabés si pidió exclusivamente que fuera. Hay partes que no sabés si pidió exclusivamente que dijeran eso. O se dio. Hay partes muy bien logradas. Toda la parte cuando no le ponen onda y la otra gente dice y pónganle onda. Claro, esa parte. Me pareció fantástico. Es como yo me imagino a Marito agarrando el teléfono. Che, grabate diciendo pónganle onda. Pónganle onda, sí. Claro. ¿Viste cuando decís a ese nivel de organización llegás? No, no. Estaba reorganizado. A mí me dijo, por favor, no lo cantes. Porque sacás segundos. Decirlo todo. A otros le habrá dicho, cantalo, no sé. Claro, claro. Exclusivamente. Que no se ha cantado. Así dura tres segundos. ¿Y cómo surgió? Porque vos decís algo de la sube. Tengo que arreglar la sube o algo así decís vos. Imaginate tener la sube cargada. Claro. Ah, ya entendí. No había entendido exactamente lo que decía. Supón, supón, supón. 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 Lo que es la traducción hermosa. Es muy fuerte. Yo no logro entender a quién se le cruzó con la cabeza pasar de imagen a supón. O sea, es una palabra que se usa en español. Supón suena a tampón. A mí el supón me suena a un término de eso usado por un viejo. Aparte, ¿sabés qué? Si agarrás la canción original y cambiás imagen por imagina, queda bien igual. No es necesario poner tiempo. Supón. Es un diagnóstico terrible. Pero están todo el mundo diciendo de supón. No creo tipo a enfermedad intestinal. No, tenés un supón en, no sé, un diagnóstico terrible. Algo malo. Topo, escuchame una cosa. La semana pasada quedó pendiente un tema muy, pero muy importante. Porque al principio del directo dijiste que tenés una anécdota con Macherano y la Bessy. Muchas anécdotas. Pero al final dijimos que le íbamos a contar al final y no la contamos. Y la gente me reputió por eso, boludo. Porque no lo contamos al final. Pero si no lo buscaban en el canal, son mala gente. O sea, está en el canal, loco. No, no, pero hay cosas que se muestran en el canal y cosas que nunca se mostraron. Bueno, dale, contá, empezá. Este es tu momento. Resulta que, para los que no lo saben, que se conectan ahora, no me conocen, yo vivo en Pekín, en China. Estoy de rebote en la Argentina. Y vivían en Pekín hasta hace unos meses nomás. La Bessy y Macherano, que jugaban en un equipo, en una provincia que está pegada a Pekín. Es como la onda Corrientes y Chaco, está una al lado de la otra. Ellos vivían en Pekín, pero iban a jugar a GPEI, que es la provincia al lado. Y viviendo en Pekín, accedían a muchísimas cosas que nosotros también accedíamos. Como, por ejemplo, el bar latino. Que antes había dos, en un momento cerraron uno y quedó uno solo. O sea, el barrio, que es el nombre del boliche latino, tiene el monopolio de la movida de los hispanohablantes en Pekín. De tanto ir ahí, éramos como medios conocidos en el bar. O sea, no teníamos que reservar mesa, nada. Y, generalmente, solíamos verlo a la Bessy y Macherano. Generalmente venían ahí, paraban, nos veíamos, tipo, saludo de hola, hola, hola. Hasta que en un momento, hasta que en un momento agarraron y dijeron Che, ¿por qué no se sientan en la mesa con nosotros? Nos dicen la Bessy y Macherano. Tipo, éramos como diez argentinos ahí. Ok. Bueno, la Bessy se garpó birra para todo. Ah, espectacular. No, no, espectacular. Empezamos a javiar con ellos. Y ya la charla era como la charla de ahora. Triste, charlando de boludez, cosas cotidianas con la Bessy. Bueno, Macherano en un momento se echó las pelotas, se fue a dormir y nos quedamos ahí boludeando con el pocho. Ya un poco pasado, qué sé yo. Y la Bessy, lo que contaba era que ama vivir en China porque nadie le rompe los huevos con las fotos. Y especialmente los chinos no lo reconocen. Y algo que tienen los chinos en su cultura es sacarse fotos. No, sacame eso, boludo, que me va a matar el copyright. Perdón, perdón, perdón. Perdón, dale. Algo que existe muy común en China es que ellos quieren sacarse fotos con vos, los chinos. Nada más que por verte extranjero y no se carangó en la foto después, ¿viste? Es muy típico. Pero con la Bessy nadie se quiere sacar fotos. O sea, no lo reconocen, no saben quién es. Pero cuando lo ven en la calle no se quieren sacar porque tiene pinta de musulmán. Y a los chinos no les gustan los musulmanes. Así que no se sacan fotos con él. Y la Bessy nos dice como que siempre pasa que cuando va caminando por la calle con un extranjero que no parece musulmán le sacan la foto con el extranjero desconocido y no con él. Yo pensé que la anécdota iba a ser tipo, ah, no, me lo crucé a la Bessy. Pará, pará, pará. Ahora seguís, ahora seguís. Pero yo pensé que... Dale. Yo le empezamos así, dale, pocho, no puede ser eso. No puede ser verdad, boludo. Que se saquen fotos, ponele conmigo y no con vos. Bueno, seguíamos ahí, cae una piba. Entra una piba al bar, lo ve a la Bessy, una argentina, pero que no vivía en Pekín. O sea, no estaba acostumbrada a verlo a la Bessy. Lo cual era más o menos normal para nosotros. Estaba siempre en el bar. O sea, nunca entrenando y siempre en el bar. Entonces, lo ve a la Bessy y se queda duro. Y dice, a Bessy, a Bessy. Y bueno, se va a sacar la foto con el pocho, qué sé yo. Se da vuelta, me mira a mí y me dice, ¿cómo sos el del topo por el mundo? No. Ahí te recibiste de youtuber. Pero bueno, entre los argentinos en China soy medio conocido. Así que estuve a la altura de la Bessy. La Bessy, correte. Claro, ¿quién sos vos? Tengo la foto, tengo la foto. Topo, una pregunta. Cuando se fueron Mancherano y la Bessy, ¿no? ¿No te sentiste, uh, la puta madre, se me van de China? O sea, yo me sentiría así. Sí, es como que perdí esa oportunidad de estar cerca de estos grosos, ¿viste? Sí, sí, ahora no tenemos ningún famoso. Por ahí Messi, vos, a jugar en China, ¿qué te dices? Yo pensé que... Es la primera cara de la crisis, que hay más famosos en China. Sí, sí, es lo que más me duele del coronavirus. No, se me importa, no, no me importa. ¿Cómo se sabe el fútbol? Eso es lo que se extraña, amigo. Yo creo que de los que estamos a caso es el único que lo sufre igual, creo. No, no, topo, sin China. No, yo también. Yo venía para acá y digo, bueno, lo mejor que me va a pasar ahora que vengo a Argentina, me voy a ver a Argentino Juniors, me como una pizza en Guerrín, salgo con los pibes. Nos vamos a joder con esa. Yo te daño mucho, boludo. Ni fudo, ni juega, no, estamos arriba. No se me pongan en plena stream, boludo. Yo decía que, yo pensé que la anécdota iba a ser tipo, no, los crucé a la Bessy, fui y nos sacamos una foto y me tiró un pedo mientras le sacaba la foto. Pensé que iba a ser una pedazos así. No, 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 era estabiar directamente con la Bessy. Claro, era la anécdota. Amigo, invitalo, yo quiero hacer una exhibición de boxeo con Nicolás Amel Ortiz para recaudar, porque nos vamos a la... Invitado y hacés la pelea de semifondo vos, boludo. Claro. Te confías un poco ahí, en el Luna Park. Organizamos peleas ilegales. Ah, en el Luna Park tengo contacto, sí, podría ser. Vos tenés contacto en todos lados. Pará, el Luna Park ahora no es de una iglesia, unos evangélicos o algo similar. Sí, pero... ¿En serio? Alquilan a todos menos a Damas de Gratis, algo así es. Ah, sí, está. ¿Por qué? Una lista negra. Como la lista de Paulina. Alquilaron al partido nazi en su época, en el Luna Park. Sí, sí, su arresto nazi. El partido nacional de socialistas, sí. ¿Por qué yo nunca estuve al tanto de todo esto? Sí, sí, todas las cosas... Todas las nazas bizarras de la Argentina pasaron ahí. Yo tengo una anécdota en el Luna Park. Una vez fui a ver un recital. Ay, perdón. Perdón, perdón. Repetí, Sofí, te interrumpí sin querer. No, no, no. No, digo que... No, digo que el primer... El único meeting nazi fuera de Alemania tuvo lugar en Argentina. Y el primer pogrom, que era... Bueno, en Rusia los pogrom eran una forma de hostigamiento a los judíos. El único lugar fuera de Rusia ganó un pogrom que era tipo una golpiza organizada a personas. judías fue Buenos Aires. Así que es como... ¡Uy, la puta madre! Un país con buena gente. No, pero es verdad, si buscan en Google las fotos, están las fotos del Diego. También hay que ser casado el Diego en el Luna Park. Ojo. Ya, claro. Tenemos de las dos cosas. Después del casamiento del Diego, el Papa dio un discurso. Esa no sé si la saben. Da un discurso en la misa de los domingos, criticando la opulencia en los casamientos. A propósito con el Diego. Y el Diego le dijo, ¿Por qué me va a venir a hablar esto si fue arquero? ¡No! ¡No sé! Boludo, vos sabés que hace poco me enteré que... No sé si les conté, creo que no. Pero que vieron que la primera historia que hice en Instagram es la de Titi Rodesia. Y hace poco me enteré que era todo trucho. Que es un... Es falso. Es una historia inventada por un chabón que laburaba ahí junto al dueño de... Creo que de Terrabusi. Y me habló en Twitter y me mandó pruebas todo. Y le dije, boludo, hago un video y lo desmiento. Y me dijo, no, que quede el mito. Pero bueno, ahora en el vivo lo digo. Total, lo vemos... Ay, pero es un correo estafado ahora. Yo también. Yo lo dije, boludo. Me dijo todo ahí. Mi carrera entera de YouTube está basada en una mentira. Sí, 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 zarpado. Y me mostró todas las... Bueno, para eso no lo voy a decir porque es muy piola. Pero si algún día logro convencerlo para hacer un video, le voy a contar ahí. Que toda la info que hay en internet la armaron ellos. Y me mostró las bases de dónde se armó ese relato. Y es una boludez. Lo ves y decís, nada, era obvio. ¿Cómo no me cuenta? Algún día voy a ver si lo puedo contar. ¿Qué decía este güey? Quiero que quiere buscarle un termo para ponerle un edulcorante que me pidió el topo. Topo está congelado. Me acabo de dar cuenta. Se le colgó. Por eso lo dije. Por eso lo dije. Ah, mirá, no me había percatado. Está como cuando... Yo me imagino los pibes en las clases online haciendo esto que hizo el topo. ¿Ahora? O sea, el tipo se borró y nosotros los niños nos dimos cuenta. Imaginate el profesor. Pero quedó con los ojos más sabiertos de lo normal. Claro. Hizo la de agua. Claro. Se puso los anteojos con los ojitos. Sí, sí, sí. No. Qué delincuético. No sé cómo hizo eso. Estaba quieto y escuchaba todo. Estaba reír. No, está rima, boludo. Lo bueno es que durante todo el tiempo estuvo más o menos en esa posición. No, no, los ojos más achinados. Es el efecto de un fantasma, boludo. Es como que te está prestando atención en este momento. Sí, sí. O sea, todos tenemos la ilusión de que se mueva. Es más, yo creo que en realidad se está haciendo y está ahí quieto. Y al final que... No. Alto plot twist, boludo. Sería. Qué animal. Estamos todos esperando que se mueva, boludo. Para alguien que le escriba por Instagram. A ver, le voy a mandar un mensaje. A ver, le pasó algo. ¿Cómo le pedí ahora? Le cayó la mafia china a la casa. ¿Qué estás hablando de los otros? Tiró, madre. La mafia de las artistas. No fue a buscar. Sí, sí. La bomba de humo de... Ahí, esperá, directamente desapareció. Me está sacando la magia porque estoy apareciendo dos veces en el directo. Claro. Bueno, creo que voy a aprovechar ahí que la gente me esté viendo dos veces y parte de mi casa. Está perdiendo la magia del espacio que ven detrás de mi espalda. Pero no importa. Entienden un poquito. Es como ahora pueden ver el detrás de escena. ¿Viste? Como cuando te muestran cómo hicieron Avengers. Bueno, mientras me voy a ir despidiendo. Ahí aparece, ahí aparece y se arregló solo. Llegó para el saludo. Llegó para el saludo. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a Sophie porque son como las 5 de la mañana allá en Francia. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta esta hora. Te agradezco un montonazo. Me encantó la banda que le pusiste. Un gustazo. No, gracias a ustedes. Y nada, en algún momento si se termina, cuando termine esta verga, como la canción de Miguel Amados y Garabal, nada, volveré y seré millones. ¿O no? Esperemos. Vamos todos a Francia. No te pongas triste, Lleza. No te pongas triste. Bueno, Topo quedó ahí con cara de robotito. Pero, Lleza, necesitás un abrazo de Telo. Fuertemente, boludo. Es más, vas a ver una entrevista que me hizo Telo ahí en un Telo, boludo. Está bueno. Uh, bien ahí. ¿Chorrea o no chorrea? No, es una... Me da miedo que la chiva, boludo. No te hallo, boludo. Hay que censurar solo una partecita y suficiente. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Muchísimas gracias a todos en el chat, con casi 200 personas ahora en vivo. Nos vamos a ir despidiendo. La verdad que la pasé muy bien. Es increíble lo que la paso haciendo estas cosas. Oh, divertimos mucho. Tontis. Ay, qué bien. Me encanta. Muchísimas gracias a todos. Que tomen distancia, recuerden. Sí, sí, por favor. Sí, por supuesto. Lávense las manos. Pórtense bien. No salgan de la casa. No salgan de la casa en lo posible. Solo para comprar. Respeten a los profesores que les está costando bastante adaptarse a la tecnología. Uh, hoy leí uno en Twitter que dijo que en su colegio alguien entró a las clases virtuales y hackeó todo y borró todas las clases y todos los usuarios y los profesores. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta que me dio capo también. Es el sueño del pibe. Si yo estuviese en esa clase creo que diría, ah, qué genio, pero estando de afuera digo que... Claro. Es que sí. Desde afuera tenés opinión de viejo. De afuera lo querés matar. Sí, 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 es verdad. ¿Qué ibas a decirle esa? No, que prefiero... O sea, ¿vamos a clase o nos quedamos en casa sacándome los huevos? Es que el que la tiene que estar sufriendo, si tenés un pibe en la primaria, son los padres. Ya en la secundaria que se arregle, pero de la primaria los padres se deben estar volviendo locos. Pero pongan en torneo de forma. ¿A ver un pez alguna vez laburó con niños? Jeje, voló topo. Vamos topo. Que se cortaba el intercés, que no se cortaba. Se cortó. No, trabajar no trabajé nunca con niños. ¿Vos sí, Zepi? La clásica. Yo sí laburé con niños. ¿Viste el infierno que es? Yo laburé con niños en China. Resulta que perdí una cámara de fotos y me la olvidé en un taxi, nunca más la recuperé. Y dije, no puedo ser tan pelotudo, me tengo que comprar una nueva. Y agarré el laburo fácil en China que es dar clase de español o inglés a niños. Y no lo podía creer, tipo insoportable, cantando Elefante Trompita. Pero me garpaban una foto de 50 dólares. 50 dólares es la hora por darle clases. Y sí, ¿dónde firme? Olvidate. Olvidate. 50 dólares. Diferencias. Bueno, gente. Aquí a China, es el secreto. Vamos terminando. No sé si es el mejor momento para ir al chino. Vamos terminando el directo, gente. Suscríbanse al canal, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, gente. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer. Chau, chau, gente. Abrazos. Adiós. Adiós.